El reloj de cobre Que vas marcando en el tiempo Los pasajes de mi vida Que me llenan de emoción Fuiste orgullo de mi viejo Que lucía en su cadena Como un cacho de sus años Clavón el corazón Tantas veces calmó el llanto De consentido currete Mi vieja como un juguete decía Préstanselo Y mientras él murmuraba Mi vieja se sonreía Y contento me dormía Jugando con el reloj Hoy ya pasaron los años Se me fue blanqueando el pelo El reventí de la vida Me ha golpeado sin cesar En un banco prestanista He llegado a formar filas Esperando que en la lista Me llamaran a cobrar Perdóname, mi vieja Perdóname si de vos me olvido Yo sé que lo has querido Tanto como lo quiero yo Sé que desde el cielo Me estás campañando Y que estás orando Como solo yo Por cuatro pesos Por esa reliquia Venganza De algún tontaimado Y traidor Me mordí fuerte En las manos El dinero me quemaba Y mientras que blasfemaba A la calle enderecé Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo Te perdonó Que bueno